¿Cómo estás, Jackie? Muy buenos días. Nos encontramos en el Congreso de la República y con motivo de celebrarse el domingo 15, el Día del Consumidor Aspec y la comisión que lleva este mismo nombre aquí en el Parlamento Nacional están realizando una feria educativa para los niños. Estamos con el vicepresidente de Aspec, Crisólogo Cáceres, para que nos cuente sobre esta importante iniciativa de llevarles información a los escolares. Efectivamente, Gisela, en el Día Mundial del Consumidor estamos organizando junto con la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República esta feria en la cual se indica a los niños una serie de cosas que deben saber sobre la publicidad. Ocurre que la publicidad muchas veces, sobre todo la de alimentos envasados, le dice a los niños consume tal cosa, consume tal otra y en verdad lo que se hace es fomentar un proceso alimenticio que no alimenta, que no nutre, que no sirve para nada. Se les hace comer alimentos llenos de grasa, de azúcares y de preservantes y aditivos. Lo que busca esta feria, por tanto, es fomentar en los niños hábitos saludables de nutrición y que aprendan que el acto de consumir alimentos debe ser pensando en la salud sin dejarse guiar por la publicidad. Precisamente hay una gran cantidad de escolares y nosotros vamos a ir recorriendo quizás algunos de estos stands. ¿Quiénes están colaborando con esta? Está colaborando con nosotros la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético de Alimentos, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, el Instituto de Investigación Nutricional, ERPAN y si seguimos viendo hay muchas más instituciones, la Asociación de Panaderos y tienes para ver una serie de entidades que se han plegado para esta actividad totalmente desinteresada. Acá se está enseñando a los niños, por ejemplo, cómo reconocer el verdadero pan integral, cómo tener una actitud crítica frente a la publicidad para que no se les dé gato por liebre, cómo, por ejemplo, reconocer la calidad de los embutidos, cómo poder, antes de comprar guiados por la moda, determinados lentes, por ejemplo, los lentes del sol sin saber que les puede hacer daño a las retinas, ver cómo se les puede medir para que puedan saber comprar lentes adecuados, cómo reconocer la calidad de los chocolates, en fin. Hay una serie de módulos en los cuales se les inculca hábitos saludables de consumo a los niños y precisamente acá tenemos a David que en representación de los niños del Perú le ha entregado al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso un pedido. ¿Qué ha pedido David al congresista? David, cuéntanos. Que haya más publicidad sobre la comida sana para los niños y que, y nada más. ¿Qué te parece, qué piensas tú sobre la publicidad engañosa? ¿Tú has visto publicidad de este tipo? Sí. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Cuál es el tiempo de publicidad? Sí, el tiempo de publicidad que es mentira porque nos dicen que en verdad sabe a ese sabor artificial, con saborizantes, azúcar, que nos pueden llevar a la obesidad y tengo una enfermedad mortal. ¿Has visto tú algo aquí que te haya llamado la atención en esta feria? Sí, el pan integral, que yo siempre pensé que era de verdad, pero ahora me doy cuenta que no es pan integral en verdad. ¿Hay algunos panes que no son integrales? Sí. Muy bien, David. Muchas gracias. Esta iniciativa... Y como David, todos los niños están de manera interactiva, tocando, oliendo, mirando, para que puedan aprender a reconocer. Vamos a estar acá lamentablemente solo el día de hoy y vamos a estar hasta la una de la tarde, así que todos los niños y sus padres que quieran venir a esta feria, pues son bienvenidos. En horas de la tarde vamos a tener un foro, un foro con expertos y con líderes de sectores, en el cual vamos a tratar también el mismo tema de la publicidad, sobre todo la publicidad de alimentos dirigidas a menores, para tratar de discutir por qué la publicidad es de este tipo y por qué necesita una regulación adecuada. ¿Qué es lo que falta? Regulación, que no la hay. A ver, vamos a ver si podemos conversar con... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué están ustedes explicando? Bueno, nosotros somos el gremio ASPAN, que venimos incursionando para que todas las panaderías de todo Lima y de provincias puedan elaborar el pan en sus diferentes formas y con diferentes harinas nativas, como son la kiwicha, la avena, la quinoa, la cañigua y el pan, la papa, ¿no? ¿Qué preguntas han hecho los niños? ¿Qué clase de panes es? Si son ricos, más que nada ellos hay que llevarles un pan agradable que lo puedan comer, ¿no? Que no solamente es el francés, sino como ya les hemos hecho degustar a los niños, hay pan de kiwicha, pan de avena, que son muy agradables para ellos. Gracias. Tenemos otro stand donde podemos verificar si los lentes realmente protegen contra los rayos ultravioleta. Lamentablemente, los padres de familia muchas veces es práctica común que les compren a sus niños lentes de sol y no tienen filtro UV y, consecuentemente, los obligan a forzar sus pequeñas retinas, débiles retinas, y en el futuro pueden tener problemas de salud visual. Entonces, acá estamos viendo cómo reconocerlo. Vamos a ver cómo lo podemos reconocer. No se puede ver muy bien por el sol. A ver, no se puede ver muy bien por el sol. No reconocemos, por favor, estamos... Claro, mira, lo que sucede es que esta máquina, al poner el lente junto a esta luz óptica, se verifica si es que tiene el factor de protección o no. Si tú lo quitas, dice cero. Entonces, lo lee y dice 400. Eso significa que tiene el más alto grado de protección al de los rayos UV. En la otra luna también tiene 400. Lo mínimo que algunos lentes pueden tener, deberían tener para poder protegerte de los rayos solares, es 360. Lo máximo es 400. Existen diferentes lentes que te venden en supermercados, ópticas, tiendas, infinidad de que no cuentan con este factor de protección, lo cual produciría, como sabemos muy bien, reacciones como la quema de la retina o problemas a la vista, más que nada. Si adquirimos un lente que tiene un protector bamba, por así decirlo, ¿nos estamos perjudicando a nuestra visión? Claro, te estás perjudicando porque a la larga lo que te va a producir son enfermedades en la visión. Puede quemarte la retina y hasta quedar ciega. Gracias. A ti, buen día. Es uno de los stands, entonces, que participan en esta feria. Y tenemos aquí también otro tema interesante. Tenemos aquí... Acá tenemos el módulo de los quesos, para poder reconocer los quesos bamba. Acá la señorita les explica. A ver, explícanos de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que sabemos es que el queso bamba lo venden en Perú, ¿no? Muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Le adicionan otros ingredientes al queso, ¿para qué? Para abaratar los costos, ¿no? Y así poder obtener más ganancias. Por ejemplo, ¿este queso lo has comprado en un supermercado o en un...? Este queso lo hemos adquirido en una bodega, no voy a decir la marca. Sin embargo, en la etiqueta se señalaba que decía 100% natural, caja marca. Para que no se junte con nosotros. Este queso lo acabas de cortar. Sí. Este queso, por ejemplo, contiene almidón. Ahora, el almidón reacciona con la tintura de yodo o el ugol, ¿no? Poniéndose de un color negro. Entonces, vemos que este queso se pone de color negro, ¿por qué? Porque contiene almidón. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no nos informan, ¿no? Cuánto de leche tienen y cuánto de almidón. Entonces, los consumidores no pueden realizar una decisión adecuada respecto a este producto. ¿Cómo reacciona un queso que no tiene almidón? Ya. Un queso que no tiene almidón, por ejemplo, no cambia de color, ¿no? Vemos acá este queso. Vemos que el ugol es amarillo y no cambia de color, ¿no? Entonces, este queso sí está hecho de leche, ¿no? Entonces, tenemos que este queso sí es el verdadero y este es un queso bamba. Miren el color que ha tomado, ¿no? ¿Por qué? Por el almidón, precisamente, ¿no? ¿Pero cómo podemos reconocer a simple vista si está llevando, digamos, un producto? Ya. Ahí está el problema. El problema es que nosotros planteamos que las empresas... ¿Quiénes han llevado? Que las empresas coloquen la información adecuada, ¿no? Digan, ¿cuánto de almidón tiene, por ejemplo? Ok, tenemos 90 de leche y 10% de almidón. El almidón en sí no es malo, el problema es que no lo informan. Entonces, si lo informan, el consumidor decide si compra o no compra el producto. ¿No? Ahí está el problema, en la información del producto. Ok, gracias. Gracias. Es la feria que se realiza en la parte posterior del Congreso de la República por el Día Mundial del Consumidor. A ver, nos vas a enseñar. Bien importante, Gisela. Esta es la galería de la publicidad engañosa en materia de alimentos. Hemos tomado algunas muestras y las hemos enmarcado de etiquetas y de piezas publicitarias que se están transmitiendo actualmente en nuestro país para demostrar cómo se dicen, se hacen afirmaciones en relación a los productos que son absolutamente inexactas, ¿no? ¿Podemos acercarnos para que tú nos muestres, perdón, puntualmente, por ejemplo? Por ejemplo, acá tienes que te están diciendo el tema de la gaseosa. Te presentan unas gaseosas como si las gaseosas fueran algo alimenticio, algo nutritivo. Entonces, hemos puesto un lenguaje, un texto que sea llamativo. En este caso, aunque de fibra te vistas, en alusión a la fibra soluble, gaseosa te queda. Es decir, es imposible publicitar la gaseosa como si fuera un alimento saludable. Del mismo modo, es algo que no es absolutamente comprobable o demostrable que el solo consumir la leche, una marca determinada de leche, haga que dejes de ser una persona de baja estatura, como te ponen allí, ¿no? O sea, la vida de los chatos, como se dice, es dura. Para poder tener un tamaño adecuado, inciden otros factores como la dieta, la cantidad de ejercicios que hagas, factores genéticos, etc. Aquí tenemos algo que también es igualmente difícil de demostrar. Tienes estos famosos cereales que dicen acá, la verdadera nutrición. ¿Cómo un producto que es el 55% de glucosa puede ser considerado la verdadera nutrición? Es como meterse en un cubo de azúcar a la boca, ¿no? O hay publicidad televisiva en la cual, por ejemplo, acá tienes esta pieza, se inculca a los niños desde la más tierna edad al consumo de mayonesa. Imagínate que un niño empiece a consumir mayonesa desde que tiene un año o dos de edad. ¿Qué le estamos haciendo al organismo de ese niño? Publicitar una cosa como esa, inculcarle el consumo de mayonesa desde la tierna edad es prácticamente muy responsable, ¿no? Entonces, como esas existen muchas muestras, o el hecho de que se apele constantemente a personajes del cómic y la televisión, como los que tienes aquí, ¿no? El Conejo, Vox, Sonier, etc., para hacer que los niños compren los productos. Todas estas piezas han sido cuidadosamente seleccionadas y trabajadas, y ha sido algo que es una de las cosas que mayor impacto ha generado entre los niños asistentes hoy. Ahora, tenemos una iniciativa, información, que se está promoviendo una campaña en favor de los alimentos sanos en las escuelas. El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones Consumidores solicita a la Organización Panamericana de la Salud que asegure el expendio de alimentos sanos en las escuelas. Esta es, como tú has mencionado, una movilización que se está realizando a nivel internacional. Efectivamente. Lo que estamos proponiendo es que se adopte un código que es auspiciado por Consumers International, la Gran Federación Mundial de Consumidores, cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones de prestigio para que se regule, se adopte un código con normas específicas en cuanto a la publicidad de esta comida envasada dirigida a niños. Porque no puede ser que sea la ley de la selva, en la cual, como acaban de ver en la galería, es válido decir cualquier cosa y sin tener en consideración si es verdad o no, y sin tener en consideración que el público objetivo al que va a dirigir esta publicidad son niños. O sea, eso es realmente algo irresponsable y amerita ser regulado. Y esta movilización, repito, es por ello a nivel internacional y estamos siendo auspiciados entre otras entidades por la CAN, que nos está dando mucho respaldo para que el Grupo Andino de Consumidores lleve adelante esta iniciativa. Para finalizar esta transmisión, ¿a qué teléfonos pueden comunicarse o qué dirección pueden acercarse quienes deseen presentar una denuncia? Nosotros tenemos una página web con un link especial para denuncias que es www.aspec.org.pe y tenemos los teléfonos 222-5000 y 222-8687. Pueden llamarnos o escribirnos o ir a nuestro local en Miraflores, en José del Llano Zapata, 354 Miraflores. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti. Entonces, esta es la información desde el Parlamento Nacional. Regresamos contigo de aquí en Estudios. Buenas, gracias. Estamos contigo.